El bolsillo pesa como nunca en el seno de la familia transatlántica. El nuevo jefe del Pentágono, James Mattis, ha machacado en Bruselas que, si los socios de la OTAN quieren seguir contando con la protección estadounidense, deberán incrementar el gasto en defensa. Una amenaza que suena ultimátum en los oídos de algunos socios europeos y que comparte el ministro británico de Defensa, Michael Fallon. Todos los miembros de la OTAN deben soportar una parte justa de la carga. Hay países que deben incrementar su gasto para cumplir el compromiso del 2% que todos acordamos en la cumbre de Gales hace dos años y medio. El endurecimiento del discurso del Pentágono sobre los costes de la Alianza, que estos días está realizando ejercicios militares en Polonia, está en la línea de las declaraciones de Donald Trump. El presidente estadounidense llegó a afirmar que la OTAN es una herencia obsoleta del pasado, aunque más tarde reafirmó el compromiso de su país con la organización.